Hola, turco, hola, soy Marcelito con Gamer y estoy haciendo un nuevo video para el canal ¿Cómo están amigos? Ahí traiendo las noticias y muy pronto gameplays, muy pronto torneos, ya se los dije en los otros videos Bueno, ahora sí, vamos a ver que ha salido un evento, estamos en la beta en este momento, en la beta de Sausage Man Y bueno, hay un evento chicos que realmente es algo que muchos estaban esperando Yo también estaba esperando esto, que alguna vez saliera Y bueno, creo que ahora este ventazo que se viene acá va a estar realmente buenardo Ok, esto ya les mostraré anteriormente, esto también y ahora se viene esto ¡Levántate las cenizas! ¿En qué consiste eso? Miren, escuchen lo que dice acá En cada ronda gasta algunos caramelos para probar tu suerte con una selección de premios que no se repone Por lo cual te puedes ganar todas las recompensas si lo intentas suficientes veces Pantallas de probabilidad A ver, pantallas de probabilidad, o sea, significa cuánto porcentaje tenemos para sacar esto Y prácticamente las legendarias tienen un 18.18% y las épicas tienen un 72.73% O sea, las moradas o violetas tienen mayor probabilidad que no salgan Y en cambio las legendarias tienen menor probabilidad Entonces, ¿cuáles son los premios? Que veamos cuáles son los premios Llave colorida Esto va a salir más adelante Estamos en la beta y tú sabes que en la beta salen más adelante para la versión global Ok También nos van a dar una carta de sala ¡Oh, buenísima! Nos van a dar carta de amistad Carta de sala La primera vez que sacan algo para que nos podamos obtener, ¿no? Directamente con 5 dulces También nos van a dar llave de arcoiris Y lo que me gusta es esta armita AIG motor salvaje Apariencia de alma De alma, digo de arma Buenísima, chicos Interesante 60 llaves coloridas Imagínate que me salga por 5 60 llaves coloridas Y ahorita vamos a hacer la prueba precisamente Para eso entré a este video Para eso estamos haciendo este video para probar esto 200 medallas de pase de temporada Buenísima Y lo último es llave de arcoiris por 120 Buenarda Esto, caja de suministro de arcoiris Y por último tenemos esta que es rosa espinosa Rosa espinosa Conjunto obtenido en un evento, ¿ok? Vamos por 5 A ver, vamos a hacer la prueba ¿Cómo funciona esto? Creo que vean ustedes Apretamos acá Sí, confirmar Confirmamos Suerte, suerte, suerte Uy, 60 llaves Laves coloridas Obtenemos las llaves coloridas Y cada vez que nosotros Queremos Digamos Jugar de nuevo Creo que se aumenta Cada 15, 15, 15 O sea, el próximo tiro Supongo que va a ser Imagínense 35 Va a ser el próximo tiro ¿No? 35 se va a cambiar Creo Esa es mi teoría Pero ahorita se ha cambiado 15 se aumentó De 5 A 20 se fue Entonces vamos a ver Vamos al siguiente tiro 20 candies Estamos haciendo la prueba A ver, vamos a ver Cómo nos va Probabilidades Creo que hay Demasiadas Carta de amistad ¿Ok? Se mantuvo Ah, no Se fue a 40 Chicos Se subió a 40 De 20 Es muy Diferente Yo pensaba que iba a subirse Cada 15, 15, 15 Pero ahora se subió a 20 ¿Vamos? Va aumentando Chicos Es una ruleta Realmente buenísima Vamos a ver Ruleta de la tierra Del desperdicio Uy Caja de suministro 60 ¿Y cuántos tengo acá? No, vamos a ver No creo que pase más de eso A ver Vamos, vamos Podemos obtener prácticamente todos Pero O sea Nos dice aquí que no vuelve a salir Eso es lo bueno chicos O sea En cada ronda No vuelve a salir lo mismo Tenemos que sacar todo 80 Vamos Vamos por el 80 A ver Tiene que salirnos Tiene que salirnos la legendaria chicos Tiene que salirnos Uy Medalla de paso de temporada 100 chicos 100 A ver cuánto tengo acá 914 No me acuerdo con cuánto entró Ustedes ya van a ver En el video Con cuánto entrado Y van a ver Con cuánto al final le salió Eventos Vamos acá Y 100 O sea que Todo lo que está tiqueado No tiene que volver a salir No tiene que repetirse Ahora puro legendario Se supone que tiene que salirnos Uy Buenísima Lleva de arcoiris Vamos por otro 130 Uy Casi Carta de sala Ok Tengo una carta de sala 150 Vamos a gastar los 150 Confirmar Yo creo que va a salir este Es más seguro Que salga la rosa Uy Lleva de colorida 170 O sea en total Cuánto tenemos que gastar Aquí lo vamos a ver ahora Esta nos va a salir Obvio que la rosa va a salir Ves Mucho más antes Ahora sí 370 370 Uy Aquí ya es algo Que va a doler gastar Y solamente tengo esto Y Posiblemente Nos salga Al último Al último nos va a salir Lo más probable Nos va a salir al último Ok Nos va a salir al último Pero nos va a salir Uno de estos dos Y esta nos va a salir al último Lo más probable Esta nos va a salir Ves les dije O sea que para obtener Prácticamente todo Chicos Todo esto Tenemos que tener 570 candies Para obtener todo Vamos a gastar Más de 500 Más de 570 candies Miren yo En total gasté Ahora tenía Más de 1000 Y ya me quedé con 27 Entonces para obtener Eso vamos a tener que Gastar casi Sumen ustedes Sumen ustedes Cuántas 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 veces Tiré la ruleta Y prácticamente Ahí se fue Más de 1000 candies Ahorita no tengo este Pero nos va a costar Un buen tantito Pero realmente Se ve genial El skin A mi me gusta mucho El skin Sobre todo La armita Y el encargado de arma Pero para obtener esto Necesito tener 560 candies La función de recarga Del servidor de beta No está disponible Eso sería todo Chicos Saquen Sumen Todo lo que he tirado Ahí en la ruleta Y van a ver Que eso no sale Bueno chicos Voy a cambiar el arma Quiero el arma De ahí Realmente Me gustó mucho El arma Vamos a ir Por el arma ¿Dónde está? A metralleras Esta armita ¿Qué es? A E A E M G Motor salvaje Buenísima chicos Vamos a ver ¿Se va a cambiar El motor salvaje Aquí? Cámbiase Cámbiase Uh Buenísima El arma Está chetadísima Para mí Está chetadísima Chetadísima Bueno chicos Gracias por estar En compañía Del marcianito Con gamer Ya sabes que si lo puedes soñar Lo puedes hacer Conmigo Será hasta otra oportunidad Bye Tarrícolas 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 Tarrícolas